Estamos de regreso, amigos del circuito éxitos, y como siempre hasta ahora, esperadísima, queridísima y admiradísima Madame Glamour, buenos días. Buenos días Carolina, ¿cómo estás? Estoy muy feliz por ti y además eres, además de querida, admirada y esperada, estás felicitadísima, porque te premió el Colegio Nacional de Periodistas y te premió la Asociación Mujer Analítica, así que aplauso para ti Madame Glamour. Gracias, gracias, y bueno, y quiero aprovechar para dar gracias también a las dos instituciones, bueno, por haberme incluido dentro de los periodistas que creo que tratamos de cumplir lo mejor posible con nuestra función, y aquí estamos. Así es, felicitad. Sí, mira, vamos a empezar a hablar de Carlos, del príncipe Carlos, yo digo que la familia real británica no le dan chance. Esta vez, bueno, no es que tiene una demanda ni que lo están investigando, pero sí hay una alerta, porque The Sunday Times publicó que él había recibido tres millones de dólares del primer ministro Qatarí, y que ese dinero, bueno, que lo había recibido en efectivo, y entonces, ¿por qué sería? Entonces, él simplemente, claro, dijo que eso se debía a que el primer ministro este de Qatar quiso colaborar con la institución que lleva el nombre de él, de Príncipe de Gales, pero las instituciones, las otras instituciones, dijeron, no, mira, esto hay que investigarlo, porque lo único que hay que tener en cuenta... Y además, hay maneras de dar dinero a instituciones, incluso, que no tienes que pagar impuestos. Claro, pero fíjate tú, yo... ¿Cómo le llegaron al príncipe Carlos esos tres millones de dólares? Le llegaron en unas bolsas, él fue a visitar, ¿no? El príncipe de Qatar fue a visitar en tres oportunidades, y en esas tres oportunidades iba con unas bolsas, y ahí estaba el efectivo. Ahí es que se queda la suspicacia, ¿no? Primero, para ese señor, es uno de los hombres más ricos del mundo, él es propietario de Paris Saint-Germain, tiene inversiones en el Harrods, además de eso, también tiene bienes inmobiliarios en Chelsea, o sea, un hombre riquísimo, que a lo mejor para él, tres millones de dólares, que representa, es así como que para nosotros, tres dólares, cinco dólares, algo así. Y como ellos manejan el dinero sin rendir cuentas, bueno, lo único que sí dice Clarence House, inmediatamente que el príncipe Carlos recibió este dinero, lo entregó a la fundación para que la fundación hiciera las cosas. Ahora, lo que se está investigando es si este señor entregó esa donación porque es un arma filantrópica y muy generosa, o si era que esperaba algún beneficio. Porque acuérdate que el año pasado, en el 2021, el secretario, el hombre de mayor confianza de Carlos, tuvo que renunciar porque también un príncipe saudí entregó dinero, y era una cantidad parecida a esto, y era porque él quería obtener el pasaporte británico. Ah, claro, me acuerdo. Sí, sí, lo hablamos, lo hablamos aquí en el programa. Ajá, entonces, bueno, eso es lo que se está investigando, ¿no? Que no vaya a ser que este señor esperara alguna recompensa a cambio de esta donación. Pero eso va a estar mucho más difícil de averiguar, ¿no? Sí, claro, hasta ahora, bueno, todo da que el príncipe no tuvo el dinero, sino simplemente fue como que aquí lo tengo, tome la fundación. Ahora lo que están siguiendo es qué pasa con el príncipe. Yo me imagino el primer ministro de Catarí. Entonces, bueno, habrá que esperar a ver. Por eso es que digo, no les dan tiempo para nada. Conchalos, también se las buscan. Maite, ¿cómo vas a aceptarle tú, por más príncipe catarí que sea, que llegue con unas bolsas con dinero en efectivo? O sea, ahí fue lo que tiene que hacer. Depositen su cuenta aquí en el banco. Claro. Y usted le hace una transferencia. O sea, también ahí el príncipe, el príncipe Carlos también le falló, pues. Pero vamos a identificar el circuito. Ok, perfecto. Te venimos con Madame Glamour. Continuamos, amigos del circuito de éxitos. Madame Glamour, el micrófono es tuyo. Sí. Bueno, entonces, cerrado el caso del príncipe, que le deseo la mejor suerte posible, pero le deseo también que, oye, que tenga asesores. Porque para mí eso es una falta de asesoría, indiscutiblemente. Tú tienes que tener un asesor que te diga, usted tiene que hacer estos procedimientos. Pero eso es que el señor haya aceptado eso indiscutiblemente. Lo otro es que no sea algo indiscutible. Yo te voy a decir, yo lo dudo, porque si tú vas a ser próximo rey de Gran Bretaña, tú debes de tener una conciencia y tienes que tener conocimiento de que las cosas tienen procedimientos y hay que llevarse por eso. Porque tú no puedes llegar así regalando los reales. Y si estos señores no, o sea, los donantes no tienen esos procedimientos, tiene que decírselo, ¿no? Decirle, mire, señor, esto no puede ser así. Existe un, no sé, me imagino que hay algún departamento dentro de su fundación que es el que recibe las donaciones, ¿no? O sea, porque no tiene por qué recibirla, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El tiempo, el tiempo lo dirá. Pero vamos a hablar un poquito de los reyes de España. Tú sabes que en esta semana se celebró la cumbre de la OTAN. Bueno, Madrid se trancó, se detuvo incluso, como hubo varias, y una de ellas, la más, no vamos a ser más importante, pero la que me corresponde a mí, porque la otra es política, este, se realizó en el Palacio Real. Entonces, el estacionamiento iba a ser la plaza mayor. Y entonces, bueno, te podrás imaginar las medidas de seguridad, y más un país donde ha habido casos de terrorismo. Hicieron que toda la gente que tenía sus negocios ahí cerraran. Entonces, hubo como un poco de inconformidad, y la gente estaba disgustada, sobre todo los dueños, porque claro, que te cierren un día, y ya Europa tiene un movimiento turístico bastante importante, hay que recordar que estuvieron dos años cerrados, etcétera. Bueno, la cosa es que hubo un cierto malestar, pero bueno, al final se resolvió. En la cena, que se dio, la primera cena que dieron en el Palacio Real, bueno, la prensa española, lo primero que dijo es, Leticia repitió traje. Yo digo, ¿cómo no vas a repitir traje? ¿Importa? Además, estaba muy elegante, la verdad, estaba un vestido negro, muy apropiado para esta época del verano, muy sencillo, un vestido bastante sencillo, cero corona, cero tiara, pero tenía las joyas que pertenecieron a Victoria Eugenia de Battenberg. Esas joyas se llaman las joyas, que son joyas como itinerantes, vamos a decir, joyas de pasada, le dicen. ¿Por qué? Porque esas joyas las tenía la reina Victoria Eugenia, se las pasó después a la reina Sofía, ahora la reina Sofía se las pasa a la reina Leticia, y cuando le corresponde a reinar a Leonor, pues pasarán a la reina de Leonor. Eran unos zarcillos, o son unos zarcillos de brillante. Que eran dos reinas, que lo dudo bastante, pero bueno. Bueno, los tiempos que corren, bueno, pero le corresponderán entonces de otra manera. Y tenía unos zarcillos de brillante muy bellos, que eso se los regaló Alfonso XIII, igual que una pulsera Cartier, que es de doble vuelta, que son también de brillante. O sea, realmente que era muy sencillo, pero de mucho valor. La comida la preparó el chef super premiado, que incluso estuvo en Caracas hace como 15, 16 años, por ahí, que es Paco Roncero, que es el chef del Casino de Madrid. Bueno, y fíjate tú la innovación, porque indiscutiblemente, que cada rey o cada pareja van poniendo como sus costumbres. Estos son más modernos, entonces lo que hicieron fue un menú que eran 13 tapas, o sea, tapas españolas, ¿no? Y después un plato principal. Entonces me parece como muy interesante, porque claro, puedes probar una variedad de cosas, bueno, era super exótica, de hecho, yo tengo el menú acá, y una de las cosas que ellos llaman como lo más exótico, era el postre, porque el postre es una espuma de coco, con menta y, ¿cómo se llama?, fruta de la pasión. Para nosotros eso no es nada exótico, ¿verdad? Porque tenemos nuestro coco que está divino. Pero suena, a mi pueblo que tenga coco me encanta, el coco me fascina. Y parchita, bueno, frutas super tropicales, pero para ellos fue super exótico. También tuvieron una cata de aceite de oliva, o sea, que el rey, con su equipo, aprovechó de mostrar cosas que esta gente puede comprar y llevarse, bueno, y establecer una conexión económica a través de eso. Entonces hicieron una cata gigante de aceite de oliva, no en el plazo, sino al día siguiente. Bueno, es un tránsito, pero se nos acabó el tiempo, Madame Glamour, así que retomamos la semana que viene. Un besito, feliz fin. Igualmente para ustedes y para ti. Les pedimos a Madame Glamour, identificamos el circuito, ya venimos.